Como parte de las fiestas decembrinas, el Gobierno Estatal y el Municipio de Oaxaca de Juárez pusieron en marcha diferentes programas con el objetivo de salvaguardar el orden y la seguridad de los oaxaqueños y visitantes durante esta temporada, en los cuales participan elementos de las distintas corporaciones policíacas del Estado. De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública implementa el Plan Estratégico Diciembre Seguro, en el que participan 4.000 elementos policiales en todo el territorio estatal, con el objetivo de salvaguardar el orden en los principales tramos carreteros, santuarios, centros de playa y destinos turísticos. Por su parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Comisaría General de Seguridad Pública y Vialidad, puso en marcha el operativo Guadalupe Reyes, que aplicará hasta el 7 de enero. El gerente de la Oficina Matriz del Monte de Piedad en Oaxaca, Alfredo Toledo García, aseguró que durante la denominada Cuesta de Enero, se espera un incremento de alrededor de 25% en la afluencia de empeños por parte de pignorantes locales. Aseguró que durante todo el mes en curso, las 21 sucursales se ven abarrotados. A pesar de ello, se encuentran financieramente sólidos para atender al aumento en servicios de préstamo. De esta manera, afirmó que esperan la realización de alrededor de 650 movimientos diarios en la matriz y sus demás sucursales del Módulo Azul, Central de Abasto y Tehuantepec. Estamos en el promedio de alrededor de 550 movimientos diarios. Estamos pensando que vamos a llegar más o menos a los 650 movimientos diarios. Destacó que gracias al pago del aguinaldo en diciembre, los pignorantes cuentan con mayores recursos para desempeñar y reprendar, por lo que dichos movimientos mantienen a la institución capitalizada para atender a aquellos que regresan en enero a empeñar sus prendas. Finalmente indicó que en el mes de enero, junto con Semana Santa, el regreso a clases y el Día de Muertos, son las fechas en las que se elevan considerablemente los empeños. Voceros del Frente Amplio, Estudiantil y Popular, encabezados por Julio Santiago López y Fidencio Hernández Pérez, manifestaron su repudio ante el alza al precio del transporte público, que se elevó de 5.50 a 6 pesos y que entró en vigor a partir del 1 de enero. Acusaron a la Secretaría de Vialidad y Transporte, así como empresarios de las empresas camioneras, de monopolizar el transporte en la ciudad, sucesos que devienen en aumentos indiscriminados en la tarifa de dicho servicio. Santiago López indicó que por tal motivo, realizarán una serie de movilizaciones que iniciarán a partir del 4 de enero con conferencias y asambleas, acciones que no solo girarán en la coyuntura del alza de pasaje, sino en aclarar el trasfondo político y económico del conflicto. Asimismo, convocó a la ciudadanía a organizarse y movilizarse el martes 7 de enero, en una marcha que partirá de la fuente de las ocho regiones hacia el Zócalo capitalino, con la finalidad de exigir un mejor servicio y capacitación de choferes. Con imágenes de Marco Galán e información de reporteros y reporteras para Síntesis Televisión Oliva Francisco.